Pesels Copyright C-1998 Hewlett-Packard Company Estamos en la era de la tecnología y gracias a ello nos podemos comunicar de manera fácil e instantánea. Pesels Copyright C-1998 Pesels el problema que ha afectado a modelos Galaxy S9 y Galaxy A8 parece ser más de la aplicación de mensajes de Samsung que del teléfono en sí, por lo que se debe tener especial cuidado con esta app si cuentas con un teléfono de este tipo. Un usuario dijo en Reddit dijo lo siguiente, alrededor de las 2 y 30 de la madrugada, mi teléfono envió a mi novia mi galería de fotografías completa en un texto, pero no había registro de ello en la aplicación. Sin embargo, el registro existía en la compañía telefónica, lee también, Whatsapp, como silenciar en un grupo a un usuario molesto sin tener que abandonar el chat. Otro usuario le respondió diciendo que a él le había sucedido lo mismo. Estrañamente, el teléfono de mi esposa hizo eso la noche anterior, y el mío lo hizo dos noches antes. Estas declaraciones se expandieron rápidamente en la web y muchos usuarios se mantuvieron alertas para evitar que sus teléfonos celulares hicieran lo mismo. Si bien la compañía Samsung no confirmó la existencia de tal problema, sí dijo en una declaración al sitio Masable que estaban al tanto de los reportes que los técnicos ya se encuentran investigando. Lee también, Whatsapp, las típicas excusas que te escribe un infiello más recomendable es que borres cualquier fotografía comprometedora que tengas en tu galería o cualquier tipo de imágenes confidenciales. Además, para evitar problemas, la empresa sugiere deshabilitar los permisos de almacenamiento como, haciendo lo siguiente. Accede a configuración mayor que aplicaciones mayor que mensajes de Samsung mayor que permisos mayor que almacenamiento. Siguiendo estos pasos, impedirás el acceso de la plataforma a las fotografías. Fallas tecnológicas Samsung envía fotos app mensaje de texto como evitarlo deshabilitar permisos de almacenamiento. demain 3 2 2 2 2 3 1 2 ¡Gracias!